Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Estaba realizando un video sobre bacteriología, pero al darme cuenta que se requería saber un poco sobre pruebas de identificación, decidí realizar este video breve donde vamos a ver los algoritmos de identificación de los cocos granpositivos. Antes de pasar a los algoritmos de identificación, habrá que conocer algunas pruebas bioquímicas que son útiles al momento de identificar a las bacterias, tanto granpositivos como grannegativos. La primera de la cual vamos a hablar es la prueba de oxidasa. Esta tiene como propósito determinar la presencia de la actividad de una enzima, la cual es la citocromo oxidasa. ¿Cuál es el principio de esta prueba? Es determinar la presencia de dicha enzima mediante la oxidación del sustrato TMFD. Entonces, un resultado positivo nos va a arrojar esta muestra, una tinte de color púrpura. ¿Cómo se realiza esta prueba? Esta prueba se realiza usando un papel filtro, como se observa aquí, se le agrega el sustrato que es 1% de TMFD y con un asa bacteriológica se inocula una muestra bacteriana en la zona donde se colocó el sustrato. Si el papel cambia a púrpura, va a ser positiva y si el papel se mantiene sin cambios, la prueba va a ser negativa. Esta es la prueba de oxidasa. Recordar que las principales bacterias grannegativas van a ser oxidasa negativas, como E. coli, Klebsiella y en general todo el grupo de enterobacterias. La siguiente prueba va a ser una prueba llamada catalasa. El propósito de esta prueba es diferenciar los estafilococos de otros cocos granpositivos. A recordar que solamente los estafilococos van a ser catalasa positivos. Cualquier otro coco que resulte ser negativo va a ser diferente a los estafilococos. ¿Cuál es el principio de dicha prueba? Es que los microorganismos anaeróbicos producen dos enzimas durante su metabolismo normal. Una de las dos enzimas es la que utilizan para convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, permitiendo que sea evidente la aparición de burbujas, como aquí se puede ver. Entonces, esta prueba de catalasa, ¿cómo se realiza? Se usa un asa para transferir parte de una colonia a un portaobjetos. Se coloca peróxido de hidrógeno al 30% y se observa si se generan burbujas. Si se generan burbujas quiere decir que hay una enzima que va a cambiar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, siendo positiva esta prueba. Entonces, es la primera prueba que se usa para identificación en los cocos, ya que una prueba que es catalasa positiva se considera que el microorganismo es un estafilococos. Una prueba catalasa negativa puede ser tanto un estreptococo o un enterococo, que son los tres cocos granpositivos a tomar en cuenta. La siguiente prueba es una prueba llamada optoquina. El propósito de esta prueba va a ser determinar el efecto de lisis de la optoquina en el estreptococoneumonia. ¿Esto por qué? Porque el estreptococoneumonia va a ser sensible a la optoquina y la optoquina es un antibiótico que interfiere con el metabolismo de la ATP-asa y la producción de ATP, lo cual hace que al inhibirse dicha enzima, el estreptococo también inhiba el crecimiento. ¿Cómo se realiza? Se coloca simplemente un disco de optoquina en un agar y se valora cuál es el diámetro del halo inhibitorio que se encuentra alrededor del disco de optoquina. La prueba es positiva si hay inhibición y la prueba es negativa si no hay inhibición. Normalmente se deja incubar de 18 a 24 horas para poder realizar la medición del halo inhibitorio. La siguiente prueba es una prueba llamada coagulasa. La coagulasa, el propósito de esta prueba es diferenciar estafilococos aureus de otros cocos coagulasa negativos. El coagulasa positivo va a ser el estafilococo aureus y algunos otros que ahorita vamos a comentar. ¿Cuál es el principio de esta prueba? El estafilococo aureus produce dos formas de coagulasa, una unida y otra libre. La forma unida o clumping factor reacciona directamente con el fibrinógeno y al reaccionar directamente con el fibrinógeno van a crear un coágulo, como aquí se puede observar y como se puede observar en la fotografía de abajo. ¿Cómo se realiza? Simplemente se va a colocar una gota de plasma y una gota de solución salina, se va a colocar con un asa bacteriológica, una muestra de la colonia y se va a ver si se forma un coágulo o permanece sin cambios, siendo positiva esta prueba y siendo negativa esta prueba. La otra prueba bioquímica importante a tener en cuenta es la hidrólisis de la esculina. Esta tiene como propósito identificar enterococos de algunos otros cocos como estreptococos. El principio de esta prueba es que solamente los enterococos van a ser capaces de hidrolizar la esculina a esculetina, la cual va a reaccionar con iones hierro y va a formar un pigmento negro, siendo esta prueba positiva y esta prueba negativa. ¿Cómo se realiza? Se inocula con un asa bacteriológica el medio y se incuba por 24 horas para ver si hubo cambio de coloración. Y la última prueba importante a tener en cuenta es la bacitracina. Esta es semejante a la prueba de optoquina y nos va a ayudar a diferenciar si el estreptococo es del grupo beta hemolítico y en específicamente un estreptococo piógenes a cualquier otro estreptococo ya sea viridans o no hemolítico. Lo mismo se va a colocar un disco de bacitracina el cual es un antibiótico que va a inhibir el crecimiento solamente de los estreptococos piógenes. Esta prueba se considera positiva ya que hay inhibición y esta prueba negativa ya que no hay inhibición, siendo este un estreptococo piógenes y este cualquier otro tipo de estreptococos. Para continuar tenemos el siguiente esquema que es un pdf que también lo voy a dejar en la parte de abajo para que puedan descargarlo. Si se dan cuenta hay un algoritmo para gram negativos tanto también para gram positivos. Ahorita nos vamos a centrar en el algoritmo para los gram positivos. Vamos a comenzar en esta parte con pruebas presuntivas. Dentro de las pruebas presuntivas si nosotros tenemos una colonia y una probable identificación de un coco vamos a aplicar la primer prueba que sería la catalasa. Si la catalasa es positiva posteriormente vamos a hacer una coagulasa. Lo importante es que recuerden si la catalasa es positivo el microorganismo va a ser un estafilococo a diferencia que si es catalasa negativo. Todos los catalasa negativos son estreptococos o enterococos. Todos los estafilococos aurus van a ser catalasa positivo. Posterior a que tenemos la catalasa positiva vamos a hacer la prueba de la coagulasa. Posterior a la catalasa vamos a realizar una coagulasa. Si la coagulasa es positiva ya sabemos cuál es el probable agente etiológico y sería un estafilococo aureus. Aunque no es el único microorganismo que es catalasa positivo. También tenemos aún estafilococos intermedios y algo muy importante destacar en este punto es de que también un patógeno muy importante sería el estafilococos lugdunensis que también entraría dentro de este grupo. Dentro del grupo de catalasa positivo coagulasa positivo. ¿Qué pasa si la coagulasa es negativa? Sigue siendo un estafilococo pero en este caso pasará a ser un estafilococo coagulasa negativo. Para poder diferenciar cuál es el siguiente grupo tendríamos que aplicar una prueba con novobiosina. Si la novobiosina es resistente vamos a tener un agente etiológico importante que sería el estafilococos saprofiticus. Este es importante porque causa en algunos pacientes infecciones del tracto urinario y todo lo que es novobiosina susceptible van a ser este grupo de patógenos. Por otra parte si tenemos una prueba presuntiva con una catalasa negativa lo que vamos a pasar a ver es el patrón de hemólisis. Aquí tenemos un patrón de hemólisis ya sea alfa, beta o gamma. La diferencia es que la hemólisis beta es completa, la hemólisis alfa es parcial y la hemólisis gamma no se ve. Entonces a partir de aquí podemos saber cuál es el micronismo que vamos a identificar. Ya sabemos que es una catalasa negativa. Si es una hemólisis alfa podemos hacerle una solubilidad en bilis y optoquina. Aquí ya como ya vimos si la optoquina es sensible el agente etiológico será un streptococcus pneumonia. Si la optoquina es negativa que quiere decir que es resistente va a ser cualquier otro streptococcus. Si vamos a la parte de abajo en el hemólisis beta tendríamos algún patógeno dentro del grupo piogénico que son los que mostramos acá abajo. Son todo este grupo, grupo piogénico donde se incluyen al piógenes, agalactie, disgalactie y otros más que pueden ver en la parte inferior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un test de vacitracina. Si la vacitracina es susceptible vamos a saber que es un streptococcus piógenes. Si es resistente es cualquier otro streptococcus. Y solamente nos falta mencionar a los patógenos que tienen un hemólisis del tipo gamma. La hemólisis del tipo gamma vamos a pasar a hacerles una bilis esculina. Si es positiva es un enterococo. ¿Cuál enterococo? No lo sabemos. Puede ser un enterococo fesium, un enterococo gallinarum. Puede ser cualquier tipo de enterococo pero ya sabríamos que es un enterococo al saber que es bilis esculina positivo. Si es negativo es cualquier otro patógeno. Y para terminar solamente vean son estos los grupos de streptococcus. Los streptococcus es un poco difícil su clasificación ya que hay diferentes formas de agruparlos. Esta es una forma de agruparlos en donde está en grupo piogénico, grupo mitis sanguinis, grupo mutans que incluye al streptococcus mutans, sabrinus, al grupo salivarus, grupo anginosus y el grupo bovis. Cada uno de estos tiene una característica especial que la comentaremos en algún otro vídeo. Y a su vez también en algún otro vídeo comentaremos cuál es el algoritmo para los vacilos gram negativos. Si se dan cuenta este es diferente porque empieza con un gelosa sangre de carnero, un maconkey para poder diferenciar la colonia y se pasa a ver si es lactosa positiva o lactosa negativa. En otro vídeo podríamos comentar todo esto. A su vez también todas estas pruebas que son las que se pueden realizar para la identificación de vacilos gram negativos como es el rojo de metilo, box proskauer, citrato o indol y a su vez todo lo demás y para ver cómo son las morfologías coloniales en los diversos medios de cultivo. Hasta aquí es el vídeo del día de hoy. Espero que les sirva como repaso para recordar algunas cosas importantes. Si les gustó el vídeo regálenme un like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo. No se olviden de descargar el algoritmo de identificación de bacterias en la parte de abajo. Saludos.